La Seferita de la Esperanza presenta el Sorteo Loto. Hoy es domingo 26 de noviembre 2017 cuando son las 10 y 1 minuto de la mañana. Queridos jugadores descubran sus momentos de suerte con las raspitas de la fortuna. Porque es solo 20 lempiras porque con raspitas ganas ya. Y comenzamos pegando y ganando con Pega 3 y su jugada millonaria. Muchísima suerte y conozcamos el primer número seleccionado. Atentos. Es el 46, segundo número, suerte. Es el 50, tercer y último número afortunado. Es el 42, repito, 46, 50 y 42. Ha llegado el momento de multiplicar su dinero con premiados. Conozcamos el primer número seleccionado, su primer dígito. Es el 3, segundo dígito, suerte. Es el 3, primer número premiado, 33. Segundo número ganador, su primer dígito. Es el 7, segundo dígito, suerte. Es el 3, segundo número premiado, 73. Repito, 33 y 73. Ahora acompáñame a hacer de sus sueños una realidad con la diaria y la jugada diaria más 1. Como pueden observar en esta primera máquina tenemos 10 esferitas enumeradas del 0 al 9. En esta segunda máquina también tenemos 10 esferitas enumeradas del 0 al 9. Preparen su boletito y conocemos el primer dígito para esta mañana. Atentos. Es el 0, segundo dígito, suerte. Es el 1. Número ganador para la diaria es el número 01 con su símbolo de sueños pies. En el cuadro del cuerpo está representado por la muñeca derecha, otros números que le relacionan 77 y 28. Conozcamos el número oportunado para la jugada diaria más 1. Y este es el 7. Repito, el número ganador para la diaria es el número 01 pies. Y para la jugada diaria más 1, 0, 1, más 7. Muchas felicidades. Loto te cambia la vida. Las esferitas de la esperanza preparó el...